Por Amor a Bogotá, Construyo Paz. Vamos a hacer el móvil de la seguridad humana. Prepara los materiales que necesitas. Piezas del móvil, un palo de 27 centímetros, dos cuerdas de 50 centímetros y una cuerda de 30 centímetros. Ahora sí, manos a la obra. Primero, despega las piezas del móvil con cuidado. Toma una de las cuerdas de 50 centímetros y pásala por los agujeros en el siguiente orden. A, B, C, D. Y por último, E. Toma la segunda cuerda de 50 centímetros y pásala por los agujeros en el siguiente orden. F, G, H, I, J. Ahora, ata los extremos de las cuerdas. Pasa la cuerda de 30 centímetros por el agujero K y átala. Luego, al extremo de la cuerda, ata la pieza redonda o peso. Toma los dos extremos que ataste anteriormente y pasa el palo de 27 centímetros entre ellos. Finalmente, tendremos nuestro colibrí de la seguridad humana. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.